Dos personas perdieron la vida y nueve más resultaron lesionadas, luego de que un comando armado abriera fuego contra el bar, Antalya, que se ubica en la avenida San Diego de la Colonia de Licias, una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad. El ataque se registró alrededor de las 3 de la madrugada con 27 minutos, cuando la policía recibió el reporte y según testigos, los responsables del ataque son dos personas del sexo masculino que descendieron de un auto y abrieron fuego contra la fachada. En el lugar de los hechos un joven falleció identificado como Jorge Luis, n, de 25 años de edad, y alrededor de las 9.30 horas de este mismo sábado perdió la vida en el hospital una joven mujer de nombre Caterine Abigail, n, de 27 años de edad. De acuerdo a un comunicado emitido por el gobierno de Morelos de los nueve lesionados siete son hombre y dos son mujeres, en edades que van de los 22 a los 33 años de edad, una tarjeta de la policía de Morelos también indica que en el lugar fueron localizados 50 casquillos percutidos de rifles de asalto R-15. Derivado de los hechos de violencia registrados, en el lugar resultaron lesionadas 10 personas de entre los 22 y los 33 años de edad, quienes fueron trasladas para su atención médica a distintos centros hospitalarios, entre los afectados tres personas del sexo femenino. En su comunicado el gobierno de Morelos indicó, que, condenan los hechos de violencia que buscan la desestabilización social y crear incertidumbre y miedo entre la población.